Este es un reloj que ovacionó, la tribuna ganaron. Mi sueño, como lo había soñado cuando regrese de Grano, y hoy cumplí mi sueño de volver a jugar y con todo este marco de público, increíble, increíble. Un regreso soñado. Seguro, seguro, fue mi sueño y estoy feliz, estoy feliz, vamos a disfrutar ahora. El miércoles no puede, Héctor, el miércoles no podés jugar. No, no, pero...